El Espíritu Santo 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 Escena 156, plano 1, toma 2 Y acción Hola, un saludo para todos los chicos y que van a estar haciendo cine en su país apoyando esta industria en ascenso. El Espíritu Santo El Espíritu Santo Noести maravilloso El Espíritu Santo La noche se va a acercar y va a coger el cargado que está enrana esa noche de la madre. Vamos a algo ahí para tener ese... Yo voy a poner el 3. Pero entonces quieres que cuando... No, 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 no. No, no, no.